Así es, Tania, y no solamente con eso, que es un número casi de suerte tener que sumar más de tres anotaciones en estos duelos y el siete que también se podría llevar a cabo. Pero ya en esta actividad queremos que ustedes interactúen junto a nosotros, ¿cuál creen que va a ser el resultado de este duelo de Honduras ante Granada? Quien también se estaría dando un poquito de sorpresa porque nosotros venimos de caer ante Jamaica, para ellos de empatar ante Zulinam. En Marta, son muchos detalles que también se van a ir ya dando en cuanto a la cuestión de los once, el parado táctico para cada uno de los directores técnicos, pero que sin lugar a duda, pacta como favorita la H. La localía que tendrá en el Chelato Ucles regresar a la capital, regresar a un suelo que también debería ser de mucho poderío para ellos. Adicionalmente, también mencionar que Iván Barton será el encargado de impartir justicia al salvadoreño, árbitro FIFA, que tiene muchísima experiencia en estos duelos internacionales. Así que el encargado de ser el silbante estaría dentro de este terreno de juego. Pero ya que Tania estaba mencionando un poco sobre los sobrevivientes por parte de la selección de Granada, también hay que enfocarnos en nuestra selección nacional de Honduras. Quienes son esos jugadores los cuales pertenecen o continúan todavía en pie y en este caso considerados también por parte de Reinaldo Rueda. Ahora tenemos a un David Flores que estaría dentro de ese mediocampo y que esperamos que sea por parte de los titulares. Alex López, ya sabemos que lo trajimos desde Costa Rica para territorio catracho. Un Brian Acosta, un Franklin Flores, Marlon Licona, Marcelo Santos y también Marcelo Pereira. Este, el cual salió de las convocatorias o al menos de manera táctica, Erika, de continuar al menos para estos duelos de la Nation League o bueno, encaminados a esto por parte de nuestro director técnico. Así es, por la cantidad de convocados que tenía que rebajarse, tanto Pinto y Pereira tuvieron que salirse dentro de la misma, pero es uno de los nombres que ha apagado un poco el trabajo de la H. Gracias por ver el video.